Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel, color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiel Que me abraza entre sus ramas, él esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí En mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré aquí una llave En su sitio habrá un vacío, grande y muro como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré aquí una llave Y en su sitio habrá un vacío, grande y muro como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir Saber por qué te vas amor Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí No, no, no No Te vas